Amigos, bienvenidos a la información relevante presentada de forma irreverente. Aquí le tenemos las que se queman bajo el mismo reflector. Yo soy José Manuel Sánchez, acompáñenme. Aquí le tenemos las más calientes. Llévenlo, aunque sea un jarrito, a tole con el dedo. Dicen que así es como se está repartiendo ahora en día. A punta de bala, en fresnillo, zacatecas, las cosas andan calientes. Milloncitos, ¿a dónde fueron a parar? Los extrañan y ya andan diciendo que los que se fueron se los llevaron. 26 son pocos o muchos. Pues depende, ¿no? De qué hablemos. Y eso que sea la cifra oficial, aún así es alarmante. Campanas caras, así es. Son los nuevos juguetitos que estarán implementando. Las campanas caras, para que no se pierdan, ya sabe. Por iniciativa propia, no crea que nadie lo mandó. No, hombre, si es que no se quieren enterar, pues nomás no abran el face. Después llueven críticas, ¿eh? Todo esto y mucho más lo tenemos aquí quemándose. Enlaste el mismo reflector. Francisco Martínez Portillo, también elemento de corporación policiaca que fue privado de su libertad. Ahora, en el municipio de Villa Hidalgo, ahí donde las cosas dicen se están poniendo calientes. Ismael Camberos, que es el secretario de Seguridad Pública, ya informó que se realiza un operativo para dar con el paradero de este elemento policiaco. Que hasta el momento no se sabe nada de él. Súmele lo de los policías de Calera, súmele lo de los de Enrique Estrada, los del sur de Zacatecas. Gracias, algo está pasando. Por cierto, dice que cuando llegó a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya habían algunas situaciones de estas que ha tenido que enfrentar él. Y que, pues si no se sabe nada del policía de Nochitlano, de los de Enrique Estrada, es porque aún se sigue con la investigación. Lo bueno es que estas investigaciones ya se ampliaron a municipios colindantes. ¿Qué le parece? A todo dar, ¿no? Bueno, pues todo esto fue informado en una rueda de prensa donde el grupo local de coordinación dio a saber los resultados que se han tenido desde los últimos días de junio hasta los primeros días de julio. Es decir, como en 10 días más o menos. Dice que detuvieron a tres personas por el fuero federal y a 10 más por el fuero común. Que andaban delinquiendo, se andaban portando mal y ya los detuvieron. Bueno, 48 detenidos por faltas administrativas y 11 más detenidos por la propia Procuraduría. Este es el fruto del gran trabajo arduo que están haciendo las autoridades en Zacatecas. Y en poquitos días, ¿eh? No crea que se tardaron tanto. Ya los tienen agarraditos. Y pues hay que salir a presunirlo. También hay que decirlo. Dicen, hay que hablar claro. Y sobre todo cuando sean algunas cosas que se puedan destacar para bien. Eso es lo que mencionaban en la rueda de prensa. Que todo aquello que tiene que ver con extorsiones y con secuestros virtuales. También estarán haciéndole frente y frenándolo. O por lo menos tratando. Dicen que además han detenido cargamentos chiquitos. Con pastillas, con algunas dosis de la cocaína. Y que las han detenido las personas. Y que ya estos psicotrópicos fueron puestos a disposición de las autoridades. Que también lograron dar con algunos carros que tenían reporte de robo. Y con algunos otros que ni lo tenían. Pero, ¿qué creen? ¿Dieron con ellos? No, hombre. Si andan activos. Y si esto se le hace poco. También lograron el asegurar 98 estrellas metálicas. Que las usaban para ponchar los vehículos. Imagínense nada más. Cinco cabezas de ganado también lograron dar con ellas. No dijeron si estaban vivos el ganado. O si estaban muertos. Si los encontraron pastando. O en alguna birriería. No hay más datos. Pero, pues dicen que cinco cabezas de ganado. Entonces, hay que sumarle el bonchesote. Para que digan. Que sí, ya se está comenzando a trabajar. Qué bueno, muchachos. En buena hora. De lo que nomás no hablaron fue del intento de riña que se pudo haber dado. O que se dio en el Cerezo. Por lo menos eso dijeron en el boletín. Que fue un intento de riña. La riña es una agresión física. Yo creo que ahí nada más lo que hicieron fue quedarse viendo feo. Fue un intento de riña. Se retaron. Y al último no hubo nada. Y por eso, pues quedó nomás en intento. ¿Se las creemos? Pues yo creo sí, ¿no? Ahora, que si quieren más datos y que hablemos de otro tema. También las declaraciones del procurador de justicia Pesan. Donde hay algunos testigos que señalan que en Villa Hidalgo. El joven que fue privado de su libertad. Y que se lo llevaron directamente de su casa. Dicen miembros de la policía estatal. Hay ya algunas declaraciones de vecinos donde están culpando. A elementos de policía. Dice Murillo Ruiz Eco. Que están muy al tanto de eso. Y que pues sí, pues que puede ser que están investigándole. Y que no van a dejar de investigar. Que van a hacer lo propio. De eso, el secretario de seguridad, pues prefirió mejor omitir y no decir nada. Ahí van, ahí van, ahí van. Trabajando diferente. Román, de 34 años. Fue agredido en la calle Economía, en el municipio de Fresnillo. Ahí pasaron y en un automóvil gris, varios sujetos le dispararon a quemarropa. Quedó gravemente herido. En varias partes de su cuerpo se mostraron los impactos. La truja roja se lo llevó para atenderlo. Lo atendieron. Hasta el momento se reporta grave. Esto, como un día en Fresnillo. Esto en Zacatecas, iniciando semana. Pues que las cuentas nomás no salen y culpan al anterior gobierno y al anterior gobernador de que se llevaron los milloncitos. Milloncitos, ¿dónde están? Que ya los andamos extrañando. Es lo que asegura el titular de la Secretaría de Finanzas. Me refiero a Jorge Miranda Castro. Pero también hay señalamientos en los cuales dice Paula Rey Ortiz, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública. Está muy acorde a lo de la Secretaría de Finanzas. Todo esto derivado a una investigación que se está realizando por la Auditoría Superior de la Federación. Sí, señores, es que dicen que hay varias anomalías y que las cuentas nomás no cuadran. Se están haciendo las observaciones. Jorge Miranda dice que es de la anterior administración, que ellos ni los voltean a ver, pero que los que se fueron se los pudieron haber llevado. Es que no está cuadrando la lana. Y es que dicen que hay recursos que nomás no se han podido comprobar desde el 2014 hasta la cuenta pública del 2016 y que eso corresponde a la anterior administración. Además de observar irregularidades en la aplicación de 458 millones. Bueno, pues todo es un proceso. Lo que se está pidiendo ahorita son aclaraciones sobre el tema. Los que están dicen que fueron los que ya no están. Es decir, la administración pasada lo volvemos a repetir. Y lo dijo con estas palabras Jorge Miranda, lo decimos textual. No es un tema que tenga que ver con esta administración, pero sí tenemos la responsabilidad institucional de ir solventando todas las observaciones que nos hacen los diferentes órganos de fiscalización, tanto del gobierno de la República como del Estado. Además, esperan un pliego para la investigación. Lo cierto es que no hay cuentas claras. Lo cierto es que los milloncitos, ¿dónde quedaron? Lo cierto es que la Auditoría Superior de la Federación sigue investigando, sigue observando y sigue señalando que hay anomalías. ¿Dónde quedaron los milloncitos? Ya se les extraña. La tendencia de la violencia va a la baja. Eso es lo que dice el procurador de justicia Murillo Ruiz Seco. Y es que menciona que en junio cerramos con 36 asesinatos, con 36 ejecuciones. Y que en mayo pues fueron más. Entonces, como en mayo fueron más y como en junio fueron 36 no más, pues que ya ahí vamos, ahí la llevamos. Fueron menos, entonces pues hay que destapar la botella para festejar casi, casi. Lo cierto es que no sabemos si 36 son muchos o son pocos, pero al decir que es la cifra oficial 36, asusta. Y es que dice que en mayo fueron 55 y que pues ya 19 menos es algo, ¿no? Eso sí, aquí le damos las siguientes cifras. Durante el cierre del primer trimestre, los primeros tres meses del 2017, se registraron las cifras. Reportan 163 homicidios dolosos, de los cuales 73 fueron en enero, 42 en febrero y 48 en marzo. Así que no se preocupe, 36 son muchos, son pocos, usted tiene la respuesta, usted lo dirá. Lo cierto es que es nomás la cifra oficial, así, a secas, cruda. La verdad, pues no sabemos si sea el número correcto o no, pero él por lo menos es el que nos quieren dar a conocer. Las campanas caras. ¿Ha escuchado usted hablar de las campanas que les ponían a los chivitos para que no se perdieran? O bien, los brazaletes que le ponen cuando va a la playa o cuando va usted a algún balneario. Bueno, pues resulta ser que esta modalidad se estará aplicando en Zacatecas, pero de una forma diferente. Les llaman los localizadores electrónicos y dicen que con estos, pues ya no se van a poder pelar, que van a tenerlos bien seguritos para saber dónde andan. Ya fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ya se los avalaron. Esto como una medida cautelar, usted sabe, para que no los tengan ahí agarraditos, pero que sí sepan dónde andan. Ya desde el inicio del mes de julio se pueden empezar a aplicar. Menciona que el imputado no tendrá por qué sufrir ni violencia, ni lo estarán denostando, ni tampoco habrá agresiones, que no le estarán cuartando ningún derecho solamente, que pues lo necesitan tener identificado. Si usted estaba pensando, bueno, pero, pues ya lo quieren aplicar, pero ¿quién les va a dar para aplicarlo? Si estarán como lo de la presa Milpillas, de ya tenemos el proyecto, ya la pensamos, pero no tenemos el recurso, déjeme le digo lo siguiente. Finalmente, el imputado cubrirá el costo, es decir, a la persona a la que le vayan a poner el brazalete tendrá que pagarlo el costo del localizador electrónico y sus aditamentos. Si se le raspa, si lo rompe, aunque no lo haya querido hacer, usted lo va a tener que pagar y va a tener que llegar y decirles, aquí está, se los pago. Se lo van a dar, pero si lo descuida, si lo rompe, si lo raspa, bueno, pues ya va a ser culpa del imputado y lo va a tener que pagar. Y si no lo paga, bueno, pues le van a cargar otra piedrita más al morral. Con esto dicen lo que se pretende es abonar a la paz social y que ya no haya tantos reos en las cárceles porque están saliendo muy caritos y que además de eso, pues que sean fáciles de localizar. Y pues si trae algún rasponcito, chance, y les cobra también el dispositivo o lo que se llame, la campanita, el relojcito o lo que sea. Ahí está para que si usted ya ha estado con el pendiente de que si se iba a implementar o no, le decimos, sí, sí se va a implementar. Ya puede implementar los localizadores electrónicos. Llévelo, llévelo, baratos, baratos, para si se lo quiere poner también al marido, a los hijos o a lo que usted quiera, bueno, pues cuestión de que se arrime, chance y le venden unos raspaditos más baratos. El tortas, bueno, no, perdón, el rector de la máxima casa de estudios, de la UAS, dice que pues no hay presiones por parte de la SEP, que él tiene iniciativa propia y que él solito tomó la determinación de despedir a varios docentes. Dice que no son presiones del gobierno federal para haberlos despedido y que a la UAS le llegue más la anita, que no es por eso, que no vayan a pensar eso. Dice que se hizo un estudio y que con lo de la carga de trabajo, pues sacaron varias conclusiones, pero que en esto no tiene que ver ni la SEP ni el ESTUAS, que no hay trato con nadie. Dice que los 18 que despidieron los 18 docentes tenían una categoría de tipo determinado o bien una categorización de trabajadores de confianza, menos Rolando Alvarado, que él se cuece aparte. Dice que Rolando Alvarado Flores, único docente que trabajaba de base en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues simplemente tiene derecho a expresarse, pero que lo haga con respeto. Y es que dicen que el rector en sus viajes cibernéticos, como se la pasaba en el chat, en el Facebook, pues logró ver que el docente de la UAS, Rolando Alvarado, le cuestionaba y le cuestionaba fuertemente, que le criticaba y le criticaba fuertemente, pero que no solamente eran cosas de la escuela, que si era porque le gustaban las tortas, que si porque le gustaba el olor a patitas, o que si le decían el huaca, o que si le decían de una u otra manera al rector, y que pues se enojó. Si no le iba a tantiar a aguantar, pues mejor no hubiera abierto el Facebook, pero en esos viajes cibernéticos que se avienta el señor rector, pues logró ver todas las críticas que le llovían de este profesor Rolando Alvarado, y dijo mejor patitas para cuando son, se me va, pero de volada. Así le dieron chance de que se retirara, y sin decir ni pío, pues se tuvo que ir Rolando Alvarado. Ya varios están peleando el porqué de su despido, pero el rector sigue inconforme, dice que no le creen que no es un trato ni con la SEP, ni con el gobierno federal, que él actuó por iniciativa propia, y que si le van a estar cuestionando, el que le digan el huaca, el patas, o como le hayan dicho anteriormente, pues que simplemente va a empezar a correr a todos de forma autoritaria. Así están las cosas dentro de la máxima casa de estudios. ¿Para qué andan abriendo el Face, hombre? Si ya saben cómo son, para que los leen. Amigos, ya nos vamos. Pasó usted una muy bonita mañana, tarde, noche o madrugada. Le informamos de lo que ocurre en Zacatecas, el día de hoy, martes, en México y en el mundo, a través de nuestra página México Explorer. Yo soy José Manuel Sánchez, a nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las siguientes, en las próximas, que se quemen bajo el mismo reflector. ¡Gracias!